Gracias. 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 Ahora, hacia arriba, ahora que no se pide. ¿Debajo? ¡Bajo! ¿Qué está en acá? ¡Bien! ¡Bajo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Tengo unido a 있어요 Ahora socere ¡Gracias! 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 Ya lo tiramos nosotros. ¡La otra vez! ¡Gracias! ¡No está mal! ¡Haz! ¡Bien! 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 ¡Venga, tranquila! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Amen, a Pago! ¡Amen! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Gracias. 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 Ata. 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 Las ideas son muy buenas. Las ideas son muy buenas. Pero lo doblé. Puedo para allá. Puedo para allá. Altro cojo. Defensa, defensa. Carmen, a cargo. ¿Qué, qué, qué, qué? Nadie hizo la defensa. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!